España. Entonces, si se le está advirtiendo ya que hay 5.000 entradas que han comprado los CDRs, que realmente, y es una cosa sensata pensar, que la posibilidad de algaradas son altas o muy altas, y además algaradas tremendamente violentas, todo eso está siendo advertido antes del partido. Si el ministro del Interior, como yo lo acabo de escuchar, además de estar preocupado, está ocupado, si no consigue evitar que eso ocurra, será absolutamente responsable y tendrá que tener las responsabilidades, pero como cualquier empresa normal. Es decir, si yo soy el responsable de que hay unas determinadas ventas y resulta que no las consigo, pues el responsable seré yo. Voy ya más con la pregunta. Cuando tú te das cuenta...